Hola mis amigos, que gusto saludarles una vez más en este programa especial que tiene como esencia la oración. En esta oportunidad quisiera que todos meditáramos en este incidente en la vida de Jesús. Un día Jesús, dice la palabra de Dios, que quiso ir a Galilea. Cuando esta noticia llegó a los oídos de Felipe, él inmediatamente comunicó a un hombre llamado Natanael. Con la gran noticia, hemos encontrado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Entonces, en esa interrogante, este hombre dijo, de Nazaret puede venir algo bueno. Fue entonces que se produjo el encuentro entre Jesús y Natanael. Cuando Natanael estaba llegando a donde estaba Jesús, Jesús al ver venir, él dijo, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael intrigado le pregunta, ¿de dónde me conoces? A lo que Jesús le dijo, es, te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué hacía Natanael en la higuera? Quizás cobijándose por el sol candente. Ahora, él estaba allí porque era un espacio que él aprovechó, esperanzado en conocer un día al Mesías, confiado de las promesas de los profetas, un creyente fiel de lo que iba a significar la esperanza de Israel. Él, en esa comunión de oración con su padre, con Dios, fue visto allí por Jesús. Y justamente Jesús le declara, aunque tú no te dieras cuenta, yo estaba allí contigo, yo te vi. Justamente la oración es esa. Posiblemente nos escabullimos en un lugar que nadie sabe, pero los ojos de Dios están ahí, viendo nuestras acciones. Y cuando entramos en comunión con él a través de la oración, es allí donde usamos ese canal bendito para comunicarnos con Dios, que es la oración. Hoy tenemos un invitado especial, pero lo presentaremos después de este corte. Muy bien, esta oportunidad, ya os lo he dicho antes, que estoy en sustitución del pastor Esteban Quillono. Hoy tenemos como invitado especial a un conocido de aquí del ambiente universitario. Lo único que yo tengo referencia es el Dr. Diuf. Muy bien. Por favor, Dr. Diuf Nesha Mbai. Ok. De manera inusual, usted viene vestido, acompañándonos esta noche. Ok, sí, muy bien. Originario de África. El país se llama República Democrática del Congo, adventista del séptimo día. Hijo de un pastor adventista. Ya se jubiló, pero vive hasta ahorita. Ok. Y esa es traje típica, ¿no? De mi país. Excelente. Pues bastante extraordinario. Sí. Doctor, ¿qué tipo de preparación o cómo llegó usted aquí a la universidad? Ok, yo ya era médico en mi país, médico general, y vine a hacer la especialidad en México, aquí en el Instituto de la Visión, especialidad en oftalmología. Ok. Y ese es el trabajo ahora. Sí, haciendo los trámites, pero si Dios quiere. ¿Dónde laboró usted? Estoy en Ciudad Victoria, ahorita en Oftavisión, Victoria, donde trabajo como médico oftalmólogo. Ok, doctor. Pues, como ustedes saben, el doctor esta noche quiere compartirnos parte de su experiencia espiritual. Hijo de un pastor, en realidad llega un momento que puede llegar a ser la vida espiritual una monotonía, algo normal, si usted quiere, pero nada impresionante como la experiencia que uno empieza a tener en cuanto a su relación con Dios. Doctor, ¿usted tiene una experiencia de oración que quisiera compartirlo ahora? Claro que sí. Hijo del pastor, pero miembro también, bautizado, entonces tengo mi vida, mi papá tiene suya. Claro. Él me enseñó el camino que tengo que seguir, pero yo ya como miembro, ya también sigo el camino de Cristo. Hay algo que quiero compartir con los amigos que nos están viendo en la tele, acerca del poder de la oración. Platíquenos. Muy bien. Voy a resumir para que no sea tan largo. Hace más de 20 años en nuestro país tuvimos problemas entre el gobierno con la población. Los estudiantes protestaron las leyes del país, entonces lo que hizo el gobierno central era cerrar todas las universidades del país. Entonces hicimos como tres años sin estudiar y yo estaba en la capital, pero en algunos estados del país las universidades empezaron a abrir las puertas, empezaron a estudiar un año y nosotros en la capital sin hacer nada. Cerrado. Entonces lo que deberíamos hacer era viajar, ir a otros estados, ejemplo, Guadalajara, a Jalisco o voy a Nuevo León. Si hablamos de aquí de México. Un ejemplo. Entonces, en este momento se murió mi hermano mayor, el que hacía todo para mí, que gastaba todo para mí. Entonces no sabía cómo viajar, debería viajar para terminar con medicina, me faltaban nada más dos años y medio. Entonces tengo que viajar. No tenía tanto dinero, pero en este momento me entregué al Señor, empecé a orar. Y la iglesia adventista del séptimo día, donde yo era miembro y director del coro, el pastor organizó un momento de oración. Después del sábado, cada quien va a su casa, se prepara y regresa a la iglesia toda la noche hasta el domingo, orando, cantando, predicando, así. Hicimos todo el mes. Después del sábado, oramos hasta domingo en la mañana. Entonces, el último sábado, después de cuatro sábados, era un sábado especial, donde todos los grupos que formaban parte de nuestro distrito, nos juntamos para hacer un culto especial. Muchos miembros, muchos miembros. Entonces, me tocaron estar en el fondo allá, donde hay los amigos allá, en el fondo de la iglesia, y veo el diácono que viene. Me dice, doctor, ¿usted habla inglés, verdad? Sí, porque en nuestro país hablamos francés e inglés y tenemos nuestros idiomas. Si hay alguien que viene de Sudáfrica y habla inglés, ¿sí nos puede ayudar para traducir por él todo lo que está pasando allá, la predicación? Con gusto le voy a hacer. Y se sintió en mi lado, empecé a traducir. Yo le dije, tengo tiempo sin hablar inglés. No, te entiendo muy bien. Hice todo bien. Y luego, el canto final, yo debería dirigir. La iglesia pasé adelante y le gustó al hermano. Ah, eres director de la música. Digo, sí, soy director. Le gustó. Me dio su número de teléfono. Doctor, mañana puedes venir por mí, podemos platicar porque no tengo amigos. Digo, él vino para instalar una empresa de comunicación, como tenemos aquí empresas de comunicación, para no hacer la publicidad, algo así. Entonces, venía de Sudáfrica, una empresa muy conocida, Vodacom. Entonces, el domingo en la tarde, fui para ver al amigo en el hotel donde estaba. Le llamé, no me contestó. Para entrar en el hotel no era fácil, aunque tenía mi documento, identidad. Me decía, no, 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 aquí no es cualquiera persona que viene, porque es el hotel donde quedan los presidentes, embajadores de diferentes países que vienen. Luego, él vio mi llamada. Me llamó. Voy por ti. Hablo con ellos. Sí, es mi invitado. Puede venir. Fui, subí. Hablemos con él. Oramos. Podemos cantar. Él cantando en su idioma de Sudáfrica, Zulu. Y yo cantando en los idiomas de mi país. Así, le gustó mucho. Y luego me dijo, ok, vamos a comer. Comimos algo y te voy a dejar ahora a tu casa. Digo, tengo mi carro. Sí, vamos juntos. Él me siguió y me dijo, ok, ese es para ti. Me dio 500 dólares. ¿Por qué? No, tú vas a viajar. Me dijiste que vas a ir a otro estado a estudiar. Eres estudiante. Yo ya trabajo, tengo dinero. Te apoyo. 50 dólares, diezmo, doy al anciano de la iglesia. Quedo con 450. Nos vemos el lunes, mañana. Entonces, yo me dije, ya me dio 500 dólares. Si voy mañana le busco, es como si voy otra vez para que vengan. No voy a ir. 4, 5 de la tarde, el lunes. Diuf, ¿dónde estás? Estoy en mi casa. Pero te dije que vengas hoy. Diuf, te estoy esperando. Puedes venir. Voy, hablamos. Vamos a comer. Voy a comer. No, comemos poquito. Comemos poquito ahí. Ok, vámonos. Me regaló otra vez 800 dólares. 1,300. 1,300 dólares. Digo, tengo que dar a mi Dios 80 dólares. Doy a Dios 80 dólares. La tercera vez me regaló como 400 y algo. Digo, pero ya me diste más y yo necesitaba como 800 dólares. Con lo que tenía, ok, voy a vivir feliz, rentar, tener actividades. Y el día de mi viaje, el amigo vino también a mi casa y mi hermana mayor ya lo conocía. Te voy a dejar al aeropuerto, tú vas a dejar tu carro, voy contigo. Vino con una Mercedes 600, así nueva, del hotel y rentaba caros. Me dejó al aeropuerto con mi hermana, con mis sobrinos. Me regaló otra vez el dinero. ¿Más? Y me dijo, yo en dos semanas voy a estar en el estado donde tú vas, búsqueme, ya tienes mi número. Vente allá, vas a dar nada más mi nombre o me llamas, yo te voy a recibir allá. Fui una semana, dos semanas, llamo, el número no pasa. Llamo, no, me mandan a buzón. Voy a la dirección principal porque yo conozco la ciudad, mi papá era pastor en esta ciudad. Voy, pregunto, ¿conocen a alguien? Doy el nombre aquí. No, no le conocemos. Él viene de Sudáfrica, estaba en Kishasa, la capital, vino para instalar la empresa de comunicación suya. No puedes llamar, preguntar, llama, dice, no, no le conocemos. Hasta hoy, no sé dónde va el Señor. Entonces, para mí, Dios me mandó una respuesta de Dios. Él me dijo que viene de Sudáfrica. Yo fui a Sudáfrica. Entré en contacto con mis cuñados. Entonces, oye, vamos a ver la dirección. Tengo a un amigo. Fuimos, preguntamos, no le conocía. Nadie le conocía. Entonces, ese es el milagro de Dios. Orando, ayunando, y Dios respondió. Es algo que yo no puedo olvidar. El poder de la oración. Doctor, qué bendición que comparta eso con nosotros. La verdad que, justamente, Dios, como en el tiempo de antaño, Dios sigue obrando maravillas ahora en nuestra vida personal. No olviden, amigos, que estamos en este espacio de oración. Usted puede mandarnos su petición al correo, al teléfono que aparece en pantalla, también a través de las redes sociales. Así que, continúe con nosotros aquí para esta ocasión, orar de manera especial por su petición. Doctor, en esa bendición, en esa experiencia que usted vaya, le tocó vivir, ¿ha sentido usted ahora cómo ha crecido su vida de oración? Sí, esa era una experiencia muy fuerte en mi vida. Y cada vez, cuando yo tengo alguna preocupación y veo que no tengo solución y ya llegué allá, no puedo hacer nada. Pero cuando oro, siempre Dios me da una buena respuesta. Y la Biblia dice, no es que orando, pidiendo hoy, mañana tú tienes, puede ser después. O Dios puede decir, no, Él sabe por qué. Pero cada vez, la respuesta de Dios es buena para mí y tengo lo que quiero. Bueno, qué bendición. Sí. ¿En su vida familiar, en su culto? Esto lo hacemos hasta con los niños, que dos nacieron aquí en México. Antes de comer, antes de dormir, cuando nos despiertamos hay que orar. Antes de operar, los pacientes hay que orar. Antes de consultar hay que orar. De hecho, los pacientes ya saben, doctor, pero ¿oraste con mi amigo o conmigo no vas a orar? Ya hablaron una semana antes, ya saben que tenemos que orar. Y veo que cada vez cuando estamos orando, Dios siempre está con nosotros. Usa la mano para... Usa la mano. Casos difíciles que yo pienso que los pacientes no van a ver, luego ven, luego ven. Doctor, Dios no sabe, Dios es grande. Su oración, digo no, es Dios. Sí, también su oración. Es una manera de predicar, nada más con la oración. Yo veo que oro más con mis pacientes, predico menos porque no tengo la Biblia. Hablo nada más de Dios y oro con ellos y recuperan la visión. Ahí yo siento la mano de Dios en mi carrera. Qué bendición. Realmente esto es una práctica que en sí el ser humano lo anhela. Muchas personas desconocen el poder, desconocen la bendición que hay a través de la oración. Y qué privilegio que usted tiene contacto continuo todos los días con personas en quien usted puede crear ese vínculo de oración, de bendición para la gente. De hecho, hay muchos testimonios de personas que están agradecidos por las cirugías en la cual tuvieron el privilegio de estar ahí en el Instituto La Visión. Y que más tarde reconocen Dios obra a través de los médicos. ¿Hay algún caso especial de una gratitud? Hay muchos casos. Un paciente que siempre ahora somos como una familia. Es una paciente que es, permíteme, es muy gorda, no puede caminar, pesa más de 180 kilos allá en Tampico. Entonces le operaron de un ojo y después deberán operar el otro. Y vino, me encontró y yo hablé con ella, podemos operar, pero Dios solo sabe si va a recuperar la visión o no. Le gustó, ella también es cristiana. Me dice, porque en la Ciudad de México me dijeron que como yo soy gorda ya no me pueden operar, hay riesgos del corazón, pulmones, puedo morir. Digo, solo Dios tiene la última palabra. Si quiere, podemos operar. Hicimos la cirugía, recuperó la visión. Hoy ella me llama, mi hijo, y yo le llamo, mi mamá. Ya fui con mi familia, en su familia. Estamos orando juntos, cada vez me llama y yo le llamo. Somos una familia. Y me dijo, me convenciste nada más cuando dijiste que solo Dios va a ayudar. Y oraste conmigo. En la Ciudad de México me operaron, no oraron conmigo, pero usted oró conmigo. Para mí yo dije, es el médico que me va a salvar la vida. Es el poder de la oración también manifestado. Amén. Qué bendición, doctor. Muchos testimonios. Amén. Sí, y justamente por eso estamos en este programa, para que usted comparta. Es decir, nuestros televidentes también puedan entrar en ese refugio de la oración. En realidad, Dios tiene puestos los ojos en cada ser humano. Simple y sencillamente es reconocer. Y vaya, un predicador dijo alguna ocasión, nadie ora hasta que no se arrodille. Y realmente, en muchas ocasiones el ser humano tiene que vencer esa actitud personal. Y por qué no humillar su corazón, humillar su vida y rendirla al Señor. Señor, eme aquí. Aquí estoy. Y justamente ese enlace, ese encuentro se hace en el espacio de la oración. Doctor, bueno, invitamos a nuestros amigos para que nos sigan escribiendo sus peticiones de oración. Lo hagan saber en el teléfono que aparece en pantalla. Y a través de las redes sociales, también aquí nuestro equipo está tomando en cuenta estas oraciones. Y ahora, más tarde, vamos a pedir bendición por ellos. Doctor, ¿qué le querrá usted decir a nuestro público? Porque sin duda alguna, tenemos muchas personas que nos están viendo con respecto a la oración. ¿Qué recomendación usted le da? No, la oración tiene un poder en la vida de cada quien. Hay que orar. Y Dios es grande, Dios oye y Dios ayuda a sus hijos. Cada quien tiene sus testimonios. Hoy nos despertamos, estamos con la vida, respirando, ya es el poder de Dios. Pero yo digo, cada vez cuando tenemos problemas, que no pensamos que es el fin del mundo y ya vamos a morir, tenemos que orar, pedir a Dios y orar con todo el corazón. Decir la verdad a Dios y siempre hay una buena solución de Dios. Y Dios oye las oraciones de sus hijos. Amén. Amén. Justamente, la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, Jesús nos indica cómo debemos orar. Es decir, alejarnos como Natanael del bullicio, del trabajo, de la ciudad e internarnos en un espacio íntimo. Mateo 6 presenta ahí en la recámara, entrar a tener esa charla, esa plática con Dios. Y allí vaya a acudir a Dios a través de Cristo Jesús y sacar todo lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos y exponérselo al Señor. Y como usted dice, a través de la experiencia de usted, de los pacientes, Dios está dispuesto a escuchar y a responder cada oración. Amén. Amigos, en esta oportunidad nosotros creemos que a través de este programa, usted también se sienta motivado a entrar a este espacio de la oración. Vaya, eso sería para nosotros la gran bendición de emitir miércoles tras miércoles para que usted entre en esa comunión con el Señor. ¿Sabe, doctor? Sí, pastor. Que en esa bendición que ustedes tienen de estar, vaya, en consultas, en operaciones, en cirugías constantemente, que ese es el sello del Instituto de la Visión, de orar con cada paciente. Bueno, de manera personal, mis padres son adventistas de nacimiento. Sin embargo, cuando llegó el Instituto de la Visión a la ciudad donde nos toca vivir, allí ellos se quedaron sorprendidos porque los médicos antes de operar oraban. Ellos preguntaron quiénes son y resulta que son de la iglesia adventista. Entonces, dejan siempre ese sello, esa, vaya, sí, esa señal característica del Instituto de la Visión, de orar con todos sus pacientes. Sí, creo que los dirigentes de la iglesia adventista en México, los médicos que iniciaron con la obra aquí, doctor Puestán, doctor Gómez, doctor Silva, doctor Jairo Sánchez, y tienen la cultura ya de la iglesia adventista. Este me gustó mucho. En otros lugares ya hay misioneros que van, pero ahora yo pienso que ya es una academia. No solamente el Instituto de la Visión, Oftavisión, todas las clínicas, y tenemos la misma experiencia. Hablamos de Dios, oramos con los pacientes, hacemos campañas, hay muchos pacientes, vamos a orar. Y lo que me gusta mucho, México es un lugar donde el pueblo cree en Dios, porque en otros continentes, Asia, Europa, no puede orar con el paciente, vamos a orar. ¿Qué es eso? El paciente se enoja, entonces cuando va a la clínica, le dicen, no hay que hablar de Dios, porque ellos tienen sus dioses. Pero México, para mí, y algunos lugares de África, veo que es un lugar donde la palabra de Dios se puede transmitir. Y nosotros podemos ahora ir en otros lugares, enseñar. México, un buen lugar, donde todo el mundo cree en Dios. Y entonces, la oración que siempre es necesaria en el ser humano, bueno, al recibir como recomendación de parte de un médico, es bien aceptada. Bien aceptada, y el paciente se siente lleno. Reconfortante, bueno, que llega a una operación. Es por la oración. Si yo veo hoy, es por la operación. Ah, doctor, yo no sabía que usted es moreno. Ah, no, yo no soy güero. No, ahora lo veo. Escuchaba nada más su voz, que tiene un acento como un extranjero. Pero ahora, usted es moreno. Me toca así. Gloria a Dios. Y yo veo que Dios está actuando en la vida de las personas. Bueno, qué bendición. Pues, este, qué alegría saber escuchar esto. Bueno, esto ustedes continuamente lo están experimentando, ¿no? Con distintas personas. Tenemos aquí, nos hacen llegar las peticiones de oración. Les voy a pasar aquí unas papeletas a usted. Ok, muy bien. Para que usted, audible, haga saber quiénes se pusieron en contacto con nosotros. Muy bien. Bueno, tenemos aquí, este es un anónimo, por la salud de unas perritas que estamos cuidando, se llaman Luna, Kika, Memo, pues los animalitos son creación de Dios. Por supuesto, que en estos detallitos imperceptibles, aunque sea, usted diga, es una locura, pero realmente, aún en estos detalles, podemos poner nuestra confianza en Dios. Claro. Hay otro anónimo aquí, dice, pido sus oraciones, necesito aprender inglés para conseguir un trabajo mejor, terminar mi carrera y deseo encontrar a la persona idónea para mí. Por supuesto que, bueno, les comparto que el área de trabajo donde nos desempeñamos ahora es, este, capellanía aquí en la Facultad de Medicina de Montemorelos y me impacta lo que algunos muchachos dicen, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, dice, todo lo que me toca estudiar durante el día, vaya, tengo un poder de captación en mi mente que cuando no tomo en cuenta a Dios, cuando no platico con Dios. Y esto es importante. ¿Quieres aprender inglés? Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás Dios te lo va a dar como bendición. La persona idónea, por supuesto, que Dios te lo va a hacer llegar en el momento indicado. Dios ya tiene una persona especial para ti. Ahora sí, doctor, le escuchamos. Ok, vamos a orar por Elsie. Elsie está embarazada y dice que es un embarazo de riesgo, pero vamos a orar por ella. Es que es Dios que permitió que ella tenga el embarazo y Dios va a cuidar todo el embarazo durante el tiempo deseado y para que tenga a su bebé. Todo es posible con la oración Elsie. Vamos a orar por ella. Amén, amén. Muy bien. Aquí dicen, por la salud de la nietecita de Lilia Vidal y Bernabé Beltrán está grave de salud. La mano de Dios es capaz de tocar a la nieta de Lilia y la mano de Dios va a sanar y ella va a tener una buena salud. Todo es posible con la oración. Amén. Aquí dicen que oren por mi esposo Jesús del ángel para que Dios le ayude en su trabajo. Dios le dio el trabajo y Dios va a estar con él para que, Dios dice, el hombre tiene que trabajar para vivir. Claro. Y todo es posible con Dios. Todo lo puede. Creo que va a lograr con su trabajo. Amén. Amén. Bueno, dice aquí, este, orar por la familia de Adriana Guadalupe Gutiérrez y Zahid Cerna. Ok, lo vamos a hacer ahora. Por los planes de Arturo Valdepeña y su relación especial. También vamos a orar por esa relación especial. Y por la familia de Rosario Sierra Villegas. Esta ocasión, doctor, queremos poner estas peticiones en las manos de Dios. Amén. ¿Qué le parece si usted dirige una oración? Muy bien. Queremos pedirle que ore por los casos, este, bueno, de, en este caso, los desafíos de, de la relación de, de, del estudio, el aprendizaje de inglés, por, por estas peticiones que nos hicieron llegar. Y yo voy a orar de manera general. Muy bien. Doctor. Antes de orar, quería decir a los que nos están mirando en este momento, el versículo clave que yo tengo, quiero compartir con ustedes, se encuentra en el libro de Proverbios, Proverbios, capítulo 16, versículo 3. No lo sé bien en español, pero en francés dice, recomienda al eterno tus obras y tus proyectos lograron algo así. El hará. El hará, ya. Yo sé que el español siempre va a cambiar. Entonces, ese es el punto clave. Proverbios 16, versículo 3. Encomienda que va a tu camino y el hará. Muy bien. Doctor, entonces, oramos. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tenemos de estar en este momento. Sabemos que a través de la oración alcanzamos el cielo. Es el teléfono que no necesita saldo, es el teléfono que no necesita batería, pero cada vez cuando estamos de rodilla orando, las oraciones te llegan, Padre Celestial. En este momento, te pedimos de estar con cada quien. Tenemos a tus hijos, no podemos nombrar los nombres de todos, pero ya leímos sus peticiones. En este momento queremos que tus hijos tengan una buena salud, los que están enfermos. También tus hijas embarazadas, Padre Celestial, el momento muy difícil, que las familias esperan a los bebés. Queremos que tú seas con tus hijas embarazadas, Padre Celestial, que tengan una buena salud y que tengan a sus bebés, que pasen a la iglesia para presentar a los bebés a tu iglesia, Padre Celestial. Tu mano es poderosa. Queremos que tus hijos sepan que tú eres el verdadero Dios, Padre Celestial. Queremos vivir tus milagros en nuestra vida, Padre Celestial. Necesitamos paz y amor en nuestra vida y bendice también el país México. Bendice tu iglesia adventista del séptimo día. Bendice la Universidad de Montemorelos. En el nombre de Jesús te pedimos, Amén. Padre Amante, gracias porque a través del testimonio del Dr. Diuf nos haces tener seguridad de que tú estás interesado en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Aquí hay peticiones especiales de esta señorita con respecto a una relación futura. Tú tienes ya a la persona indicada para ella. A esta chica también que pide de manera especial por el estudio que va a iniciar en el inglés, que tú le des la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esta persona que tiene a sus mascotas, detalles como eso también tú estás interesado. Ponemos en tus manos también a la familia de Arturo Valdepeña, a Adriana Guadalupe Gutiérrez y a Zahid Serna y a Rosario Sierra Villegas. Tú sabes en esas relaciones especiales, en esas peticiones especiales, te pido que tú de manera personal, tú le hagas sentir tu presencia, tú le hagas sentir la seguridad. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. De tal manera que ellos puedan sentirse confiados de que tú ya estás velando por sus intereses. Manifiéstate con ellos, manifiéstate con nosotros. Ahora en el retiro espiritual que van a tener los médicos de la visión, te pedimos que también pueda manifestarse poder en ese retiro. En tus manos nos ponemos y sigue usando al doctor en cada una de las entrevistas, en cada una de las cirugías. Manifiéstate con él como lo ha sido hasta este momento. De la misma manera a su esposa y a sus hijos. En Cristo Jesús pedimos esta bendición. Amén. 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 Pues doctor Duf, agradecemos mucho por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias. Que Dios me lo use. Gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Amigos, gracias por estar con nosotros en esta media hora especial. Y no olvide que el tiempo de la oración está ahí cerca. Que pueda, que pueda el Señor manifestarte a tu vida el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles. Amén. Dios los bendiga. Amén. 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 Gracias.